¡Muchas gracias! Si alguien tiene una pregunta pueden hacernos, lo podrán pintar. Esta pieza ya está vendida, vale 100 pesos. Si alguien más dañere se la podemos pintar una vez más, amigos. Amigos, si nunca vuelven a pasar a tomarle fotografías a cada una de las pinturas, ¿verdad? Es libre. De igual manera, si a alguien le gustaría apoyarnos con una moneda voluntariamente, ¡muchas gracias! Pues voluntariamente, sí.